What time is it? It is Machine Rehunter time! Hey Justin Rich, como puedes ver estamos afuera de las oficinas de Machine Rehunter aquí en Sonora, mis amigos, pero dejen eso, atención, quiero que pongan mucha atención mis amantes de los topadores frontales, los amantes de los Caterpillar, mis amigos, el día de hoy les tengo una buena sorpresa de la máquina que estoy enviando ahora sí al sur de México, pero lo importante es la tendencia, la tendencia que existe este 2022, mis amigos, y para los que están buscando hacer esa inversión inteligente, es su maquinaria Caterpillar, mis amigos, y ahorita hoy en lo que es los topadores frontales, mis amigos, esta máquina, esta máquina es un D5K, un D5K, mis amigos, como pueden ver, D5K, con 2,900 horas, todo original, mis amigos, joystick, excelentes condiciones, ahora esta máquina viene de la agencia de Estados Unidos de Caterpillar, de cliente, ahora buscando algo muy particular, para los clientes que buscan topadores frontales certificados de Estados Unidos con poca hora, que tengan un 95, 90, 95, 100% de vida útil restante, y buscan ese retorno de inversión, de alto retorno de inversión, ahorita 2022, la opción más viable es aquí con el Mission 100, mis amigos, ¿por qué? porque garantizamos, certificamos este tipo de unidades, y estos llegan a trabajar, mis amigos, estos no hay que hacer las reparaciones, estos no hay que andar reparando, sino a trabajar, a producir, mis amigos, entonces es muy importante, muy, muy importante, aquí me voy a bajar, para enseñarles el tren, para enseñarles, voy a ver que estamos afuera, el edificio, para que puedan ver la vida que tiene este tren, que ahí es donde te das cuenta, en realidad, muchas veces, cómo está la vida, de estos equipos, ahora, si reemplazaron el tren, repítame, ahí está, ahora, este tren es original de agencia, y como podemos ver, los segmentos, los pasadores, la cadena, son originales, los originales de agencia, los originales, las que vienen, ahora, obvio que con 3,000 horas, ahora, muchas veces, si la máquina trae muchas horas, y trae muy nuevos los trenes, pues, no más probable que ya los cambiaron, está bien original, entonces, por eso, puedo certificar, que esta unidad, trae arriba de un 97%, 97% de vida, útil, restante, el D5K, mis amigos, entonces, mis amigos, este 2022, este tren Reaper, Six Way Blade, pero, mis amigos, lo importante, aquí el mensaje, aparte de unidades, como estas, certificados de Estados Unidos, certificados de agencia, ahora, estos los podemos, tanto, este viene directo de agencia, pero, también, salen buenas oportunidades, similar a estas, en nuestras subastas, pero, para eso, hay que prepararnos, hay que estar listos, este cliente, se preparó, se listó, e hicimos todo el proceso, para hacerle llegar ahora a su casa, sana y salva, mis amigos, ahora, importante mensaje, para los que envían con nosotros, esta unidad, va asegurada, lleva una seguranza, adicional, de traslado, para que, de punto A, a punto B, cualquier cosa que pase en camino, va asegurada, nosotros, ayudamos, con ese servicio, para que, esté más, el cliente, tranquilo, que la unidad le llegan, y, si en dado caso, pase a un camino, que es, ahora, si, en los 15 años, han sido mínimos, los casos, los que vaya a asegurar, la inversión, mis amigos, eso es, lo que compran aquí, con los Machine Hunters, la seguridad del equipo, buen equipo, y la seguridad, de la entrega, vamos, aquí Justin Richie, si están viendo esto, Facebook, hazle like, YouTube, vete a YouTube, suscríbete a mi canal, para que puedan ver, las diferentes unidades, el mercado, el análisis del mercado, pueden ir viendo, cada semana, cómo están saliendo, las unidades, tanto retros, todo el equipo amarillo, aquí con Justin Richie, mis amigos, los invito, por favor, hagan inversión inteligente, este 2022, en todo lo que es, excavadoras, topadores, todo el maquinaria amarillo, aquí con Justin Richie, mis amigos, y con el respaldo, más grande de México, aquí está, mis amigos, muy importante, mis amigos, hay, hoy en día, hay muchos de internet, que se promueven, que ofrecen servicios, de subastas, que ofrecen servicios, de encontrar tu maquinaria, pero mis amigos, si no tienen, este respaldo, esa marca, mis amigos, mis amigos, no están seguros, y no están yendo, donde es más factible, mis amigos, aquí nosotros, te garantizamos, Justin Richie garantiza, aquí está mi marca, mi nombre, garantizando, ese mayor retorno, de inversión, así es que mis amigos, los invito, seguridad, buen equipo, mis amigos, aquí con Justin Richie, regístanse, márcanme, todos los envíos, Canadá, Estados Unidos, y México garantizado, los mejores equipos, y el envío seguro, amigos, con el mayor retorno, de inversión, solamente aquí, con Justin Richie, así es que mis amigos, este 2022, alístanse, prepárense, ya estamos aquí, esperándolos, a los que buscan, las máquinas, mejores cuidados, de Estados Unidos, y envío seguro, a su casa, solamente aquí, Justin Richie, Whatsapp, mi Whatsapp, directamente ahí están, suscríbanse, márcanme, los estoy esperando, listo mis amigos, saludos, y ahí se va, ahí se va, vámonos, 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 let's go, let's go, aquí va con un firmer, también, eso también, aseguramos, que vayan múltiples unidades, para reducir costos, mis amigos, en todos aspectos, siempre buscando, la eficiencia, los costos, la calidad, aquí con Justin Richie, let's go, let's go, la mayor, importador, de maquinaria, de todo México, hace más de 15 años, y seguimos, muchas gracias amigos, por su preferencia, saludos, aquí Justin Richie, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, invito, a que te suscribes, a mi canal, de YouTube, conecta conmigo, en Facebook, dándole like, y conectemos, en Instagram, y si quieres hablar, conmigo directamente, márcame a mi Whatsapp,